Hoy en el Corte Informativo, las noticias más relevantes. El Servicio Meteorológico Nacional anunció que la segunda ola de calor que afecta a México desde hace una semana tendrá interacción con el Frente Frío número 50, provocando lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, se pronostican chubascos en Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Los estados afectados por temperaturas que superarán los 45 grados Celsius son Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Ante la ola de calor, extreme precauciones y manténgase hidratado. La Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor del reconocimiento y la adhesión de Palestina como Estado de Pleno Derecho de la ONU. La resolución contó con el respaldo de 143 países de los 193 que integran el organismo. El embajador palestino, Riyad Mansur, rompió en lágrimas tras la resolución a favor, mientras que el embajador israelí, Gilad Erdán, trituró la Carta Fundacional de las Naciones Unidas en protesta por el resultado de la votación por la plena integración de Palestina al organismo. A propósito del Día de las Madres, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en el cuarto trimestre de 2023 había alrededor de 38 millones de mujeres de 15 años en adelante que ya son mamás. Las cifras reflejan una disminución en la tasa de natalidad en la población joven de 20 a 29 años, pues solo 4 de cada 10 han experimentado la maternidad, en comparación con mujeres de 40 años y más, que son 9 de 10. También las estadísticas apuntan que los menores de edad siguen recibiendo más atención y cuidado por parte de sus madres, ya que un 80% de ellas señalaron ser quienes le dan mayor tiempo a la convivencia de los menores. Hasta aquí el corte informativo. Más noticias a las 6 de la tarde por Informativo 14. Más noticias a las 6 de la tarde por Informativo 14.